Bienvenidos al canal Rubén Stop. En este video informaremos y recordaremos a las principales figuras que nos han dejado en el mes de octubre del año 2024 relacionadas con el cine, la televisión y la música. No olviden de seguir cada mes estos videos de las principales figuras fallecidas por este canal. El 1 de octubre se informó el fallecimiento ocurrido el 21 de agosto del actor estadounidense de 84 años, Sean Emos. Su hijo dio a conocer a los medios su fallecimiento por causas naturales 40 días después. Alcanzaría la fama cuando interpretó a un padre de familia en la serie Good Times, la primera comedia en centrarse en una familia afroamericana. En 1977 se haría aún más famoso por la miniserie Raíces. Fue el encargado de interpretar a Kunta Quinte de adulto. El personaje era conocido como Dobby y siempre vivía amargado y atormentado dado que no podía olvidar sus raíces africanas y el haber sido libre alguna vez. Además tuvo una destacada trayectoria en cine. Aquí lo recordamos como el mayor Grant en Duro de Matar 2 con Bruce Willis. El 2 de octubre murió a los 56 años el cantante dominicano Rafi Matías. Durante años padeció múltiples enfermedades y en estos últimos días su salud se complicó principalmente por problemas pulmonares. Fue una de las importantes figuras del merengue durante los años 80 y 90. Lo apodaban como el caballero del merengue. También era conocido como la voz más dulce del merengue. Quiero saber de ti fue la canción con la que más fama obtuvo. El 3 de octubre murió a los 72 años a causa de un ataque cardíaco el actor francés Michel Blanc, conocido principalmente por sus personajes de perdedor en papeles cómicos del cine francés. Su fama comenzaría en 1978 con la película Los bronceados, que se convirtió en un clásico de la comedia francesa. Y en los años posteriores consolidó su estatus de cómico popular. El 7 de octubre murió en su casa a los 91 años tras una dura lucha contra la enfermedad de Alzheimer, la cantante de soul y gospel, C.C. Houston, madre de la famosa cantante Whitney Houston. En 1963 formó el grupo The Sweet Inspirations, que cantó coros para grandes artistas como Elvis Presley, Aretha Franklin y Jimi Hendrix. En 1969 comenzaría su carrera en solitario. Grabó más de 600 canciones y se convirtió en una cantante de sesión muy solicitada. En los 90 fue galardonada con dos premios Grammy. El 9 de octubre se informó que murió a los 89 años la actriz española Elisa Montés, que desde mediados de los 50 comenzó a obtener notables interpretaciones mostrando su belleza natural con su flequillo amplio, ojos enormes y gran sonrisa. Así lo hizo por ejemplo en la película que protagonizó, junto a Alberto Closas, La vida en un blog. En los 60 apareció en varios Spaghetti Western, como en el film Siete Dólares al Rojo. Y a principios de los 80 tuvo uno de sus papeles más destacados en la serie Verano Azul. Ese mismo 9 de octubre murió a los 81 años a causa de un cáncer de páncreas el cantautor venezolano Rudy Márquez, que en los 60 formó parte de la influyente banda de rock Los Impala. Y en las décadas del 70 y 80 se convirtió en una de las figuras más representativas de la balada romántica en América Latina, dejando emblemáticos temas como Ella no volvió y Juro por mi vida. Sus familiares publicaron un emotivo video que el cantante grabó poco tiempo antes de morir a modo de despedida, que comienza así... Debo despedirme de ustedes, quisiera decir a todos, a todos, a la humanidad toda, que he amado tanto y he sido tan amado. La felicidad que me embarga es simple y llanamente, enorme. El 9 de octubre murió a los 56 años la actriz Jessica Jurado. No se ha informado la causa de su muerte. Fuentes no oficiales revelaron que habría sufrido un paro cardíaco. Alcanzó reconocimiento internacional participando en clásicas telenovelas mexicanas. En 1995 dio vida a Verónica en Maríala del Barrio. Y tres años después tuvo su papel más destacado cuando interpretó a Patricia Bracho en la exitosa telenovela La Usurpadora. En el 2002 decidió retirarse de la actuación y se mudó a Estados Unidos. El 10 de octubre murió a los 37 años el cantante cubano conocido como El Tiger. Hacía una semana que había sido encontrado inconsciente dentro de un vehículo en la ciudad de Miami con una herida de bala en la frente, por lo cual permanecería conectado a un respirador hasta su fallecimiento debido a la gravedad de su lesión. El caso está siendo investigado para lograr la detención del autor del crimen. En los últimos años fue una de las voces más influyentes de la música urbana de Cuba. Fusionó el reggaetón con ritmos tradicionales de este país y logró varios éxitos como la historia, el papelito y habla matador. El 11 de octubre murió a los 94 años a causa de una breve enfermedad el actor estadounidense Roger Brown, una figura de la década del 60 del cine europeo, principalmente de películas italianas. En los primeros años 60 protagonizó películas del cine histórico de aventuras ambientadas en la antigua Roma, conocidas popularmente como La espada y Sandalia. Y a mediados de los 60 se pasaría al cine de espionaje en films italianos que estaban inspirados en películas de espías de James Bond. En 1967 encarnó al superhéroe Argoman en el film Asalto a la Corona de Inglaterra, una especie de Superman al estilo italiano. El 13 de octubre murió a los 76 años la mítica presentadora de televisión nacida en Cuba radicada en España, Mayra Gómez Kemp, quien había sufrido una caída en su casa, quedando 20 horas en el suelo completamente sola. Parecía que se estaba reponiendo de las lesiones, pero fallecería repentinamente pocos días después. Es considerada como una de las figuras más emblemáticas y queridas de la televisión española. Con su gran carisma condujo distintos programas. El más exitoso fue el concurso de televisión 1-2-3, donde los participantes ponían a prueba de la cultura. El 16 de octubre murió a los 31 años el cantante y compositor británico Liam Payne. Su muerte se produjo tras caer desde el tercer piso de un hotel de Buenos Aires, ciudad a la que había llegado para ver el concierto de su amigo y ex compañero Nair Horan. En la habitación se encontraron diversas drogas, alcohol y varios objetos destrozados. Desde hacía mucho tiempo que enfrentaba problemas de adicción y había hecho público su consumo problemático de drogas, especialmente de alcohol, que afectaban tanto su carrera como sus relaciones personales. En el año 2023 pasó por un proceso de rehabilitación de 100 días en un centro de tratamiento, cortando todo tipo de contacto con el exterior. En varias ocasiones reveló que el consumo de sustancias nocivas comenzó para lidiar con el abrumador éxito que experimentó al ser parte de One Direction, una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos. Esta banda se formó en el 2010 como resultado del reality de canto The X Factor y rápidamente alcanzó la fama mundial lanzando múltiples álbumes que batieron récords de ventas. Liam Payne fue uno de los miembros más destacados y contribuyó no solo como vocalista, sino también como compositor, participando en la creación de varias canciones. Con One Direction lanzó cinco álbumes. En el 2016 se lanzó como solista acumulando varios éxitos. Editó un EP, ocho sencillos y ocho videos. El 17 de octubre murió a los 93 años por causas naturales la actriz, cantante y bailarina estadounidense Mitzi Gaynor, una de las últimas divas sobrevivientes de la época dorada del musical de Hollywood. Su canto y baile iluminaron las películas musicales de Hollywood en la década del 50. Se destacó junto a grandes figuras como Gene Kelly, Ben Crosby, Fran Sinatra, Donald O'Connor, Marilyn Monroe y muchos más. Su papel más popular fue el de la enfermera bélica Nellie Forbush en la película 1958 sobre la Segunda Guerra Mundial al sur del Pacífico. En 1963 se retiraría del cine y comenzaría a protagonizar su propia revista musical que tuvo un gran atractivo en los teatros de Estados Unidos, principalmente en los centros turísticos de Las Vegas. El 20 de octubre murió a los 68 años por complicaciones cardíacas el actor Michael Newman, quien interpretó al salvavidas Mike Newman durante la década del 90 en la serie Baywatch, el único miembro del elenco que realmente había trabajado como salvavidas. Por eso conservó su nombre real en la ficción. Además, asesoraba al equipo sobre rescates en el agua y su experiencia lo volvió indispensable en la producción. En el año 2006, su vida cambió drásticamente al ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. El 21 de octubre murió a los 66 años el cantante británico Paul Diano. Su muerte se produjo en su casa a causa de una larga enfermedad no revelada. Es principalmente reconocido por haber sido el cantante y líder de la banda de heavy metal Iron Maiden entre los años 1977 y 1981. Junto a esta agrupación aportó su voz agresiva y llena de energía y alcanzó gran notoriedad con los dos primeros álbumes Iron Maiden y Killers. Pero Paul Diano no pudo seguir este gran despegue de la banda debido a su adicción al alcohol y a las drogas y sería reemplazado por Bruce Dickinson. Luego tendría una larga carrera discográfica y continuaría hasta este mismo año 2024 a pesar de sus problemas de salud que lo limitaban a actuar en silla de ruedas. Ese mismo 21 de octubre murió a los 71 años por complicaciones de una neumonía el músico colombiano Egidio Cuadrado, el legendario acordeonista que acompañó por casi tres décadas al cantante Carlos Vives. Juntos revolucionaron la música vallenata fusionándola con elementos modernos que conquistaron audiencias de todo el mundo. Su primer trabajo juntos fue el álbum Clásicos de la provincia, que incluía emblemáticas canciones como La Gota Fría. El 23 de octubre se informó el fallecimiento ocurrido el 29 de septiembre del actor estadounidense de 86 años Ron Ely. Su hija dio a conocer su fallecimiento casi un mes después y solo informó que murió pacíficamente en su casa rodeado por sus seres queridos. Fue popularmente conocido por haber interpretado a Tarzán en la serie televisiva del mismo nombre entre los años 1966 y 1968. Con su carisma e imponente físico de 1 metro 93 de altura, se convirtió en el Tarzán más famoso de la televisión. Este Tarzán se caracterizaba por la ausencia de Shane a su lado y por la presencia de la chimpancé Cheetah y de un chico de 8 años de nombre Jay que era una suerte de hijo adoptivo de Tarzán. Este personaje estaba interpretado por Manuel Padilla Jr., que murió de cáncer a los 52 años en el 2008. Ron Ely tenía una impecable condición atlética y hacía todas las escenas de riesgo, pero terminaría sufriendo varios desgarros, fracturas, quemaduras y mordeduras, y ya en los últimos episodios se sentía agotado física y mentalmente. Así decidió ponerle fin a la serie. Años después protagonizó la película Dog Savage, el hombre de bronce, el héroe justiciero superhumano de los cómics. Posteriormente tuvo algunos papeles como invitado en importantes series de televisión, y a mediados de los 90 prácticamente dejaría la actuación y comenzaría una carrera como escritor, sobre todo de novelas de misterio. En el año 2019, su familia sufriría una terrible tragedia cuando su hijo Cameron de 30 años, que aparentemente sufría una enfermedad neurodegenerativa, mató apuñaladas a su madre Valerie. Cuando la policía quiso detenerlo, terminaría acabando con su vida por considerarlo una amenaza. Ron Ealy estaba casado con Valerie desde el año 1984, y tuvieron tres hijos. El 29 de octubre, murió a los 79 años después de una larga lucha contra la esclerosis múltiple, la actriz estadounidense Terry Garth. En el año 2002, se hizo público que padecía esclerosis múltiple, y en el 2006 sufrió un aneurisma cerebral, lo que la terminaría alejando de su carrera artística. Fue protagonista de emblemáticas películas, sobre todo en los años 70 y 80. Por esos años, se convirtió en una influyente actriz cómica, sobre todo después del papel de Inga, la atractiva auxiliar del Dr. Frankenstein en la parodia de terror de 1974, El joven Frankenstein. En 1982, interpretó a la novia de Dustin Hoffman en la comedia Tootsie, con la que obtuvo una nominación a la mejor actriz de reparto en los Oscars. Otra de sus películas más destacadas fue Encuentros cercanos del tercer tipo. Tuvo el papel de la mujer que se distancia de su marido por estar siempre obsesionado con los misteriosos objetos voladores. Encuentros cercanos del tercer tipo. Tuvo el papel de la mujer que se distancia de la mujer que se distancia de su marido por estar Encuentros cercanos del tercer tipo. Tuvo el papel de la mujer que se distancia de su marido por estar Encuentros cercanos del tercer tipo. Tuvo la mujer que se distancia de su marido por estar Encuentros cercanos del tercer tipo. Tuvo el papel de la mujer que se distancia de su marido por estar